Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga. No se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún video. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Nace con cinco agujeros en su corazón y desafía los pronósticos de vida a través del ballet. Cuando un niño viene al mundo con algún tipo de padecimiento es un momento desgarrador para sus padres, más aún si sus pronósticos de vida son poco alentadores. Esta dramática realidad la experimentaron los padres de Breanna Drummond, una joven bailarina de 17 años de edad que está desafiando su enfermedad a través de lo que más ama en la vida, el baile. Breanna nació de forma prematura y con déficit de peso, a los ocho meses de embarazo aún no había adquirido un buen peso. Además, la pequeña tenía cinco agujeros en su corazón y una enfermedad congénita, las probabilidades de que pudiera salvarse eran casi nulas para los médicos. En el 2000 fue intervenida quirúrgicamente y todos temían que Breanna no resistiera. No había muchas probabilidades de que sobreviviera a la primera operación, por lo que el padre de Breanna, Dean, y yo tuvimos la opción de continuar o no con eso, comentó la madre, Karin Drummond. Desde los primeros meses de vida tuvo que resistir como una guerrera las dificultades de su condición. Breanna era alimentada por medio de tubos, y a los diez meses apenas pesaba menos 4,5 kilos. Mientras que su hermano gemelo, quien nació saludable doblaba su peso y tamaño. La niña resistió una primera operación, y en el 2001 debió entrar nuevamente a quirófano para ser intervenida por segunda vez. Sus padres siempre se preocuparon por darle una vida llena de amor y oportunidades a Breanna, su gran temor es que ella no pudiera realizar las actividades ordinarias como cualquier otra niña. Sin embargo, la joven le ha dado una gran lección a sus progenitores y al mundo entero. Breanna ha luchado por su vida y por hacer lo que ama, bailar. A pesar de su condición, no se ha limitado en el momento de practicar para ser cada día una mejor bailarina. Tuve cirugías mayores, hubo serias complicaciones, pero me siento muy afortunada de estar saludable hoy y de poder bailar, dijo la joven Drummond. Su pasión por el ballet la desarrolló desde que era una niña de dos años. Breanna recibió un DVD de Barbie en el que se demostraba a la famosa muñeca bailando, y desde allí se enamoró de este arte. Sin embargo, de temor de sus padres por su salud evitó que desde ese momento empezara con sus prácticas. Fue hasta los tres años de edad que sus padres Dean y Karin Drummond accedieron a inscribirla en unas clases particulares. Su esfuerzo y constancia la han llevado a ser reconocida hoy como la mejor bailarina joven de Nueva Zelanda, su país. En el 2015 participó en una de las competencias de ballet más prestigiosas del mundo, el Gran Premio Juvenil de América, en Nueva York. Actualmente, Breanna toma clases en la Academia Tania Pearson en Sydney, Australia y su meta es superarse cada día para ser una mejor bailarina. No cabe duda que esta joven nació siendo una luchadora. Su enfermedad y problemas del corazón no fueron una prohibición para dedicarse a su gran pasión. Comparte con tus amigos la historia de Breanna, y contagiales energía con este inspirador ejemplo. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este vídeo, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este vídeo. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias.